Yo espero que sí, yo espero que sí le haya dicho. Quiero entregar esta parte con este último canto. Por si no fuera poco, es el que les acabo de cantar. Yo espero que esa vez sí ustedes, varones, esposos, se comprometan con su esposa y su esposa con su esposa. Y este canto dice así. Santo, yo solo quiero que le ponga mucha atención a la letra de este canto. Aleluya. Vamos a hacerse por ayudarnos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder cumplir con este compromiso y con su esposa de la vida, Señor. Santo, aleluya. Aleluya. Y como decía nuestro pastor antes, y que nos ayude Dios. Aleluya. Gracias, Señor. No es nada más decirte que quiero, pero dientes para afuera. Amor lo es, esclavizar a mi ayuda y doña. Nos prometimos amarnos y nunca engañarnos. Hace lo que pase, yo lucharé por mi matrimonio. Y en el nombre de Dios, yo triunfaré con mi familia. Ayudaré. 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 Confías en mí, una familia. La cuidaré, yo lucharé, aunque tenga tormenta. Yo pelearé y lucharé como soldado. Si se me acaban las fuerzas, no estarás a mi lado. Hace lo que haces, yo lucharé por mi matrimonio. Ayudaré y sembraré y cosecharé. Y en el nombre de Dios, yo triunfaré con mi familia. Ayudaré y sembraré y cosecharé. Amén. Dios me bendiga. Yo quiero que se lleven esa letra de salamanza. Tres cosas. Ayudaré a mi ayuda y goleán. O ayudaré a mi esposo. Sembraré y cosecharé. Que no se nos olvide eso. Así que que Dios me le bendiga. Y voy a dejar por acá al Pastor Dario. Gracias por esta oportunidad.